bueno pues seguimos aquí en brezos de guay donde nos quedamos así que vamos para abajo meternos por aquí que nos quedan dos terminales y los dos están arriba tenemos que subir un a un tercer nivel y antes no sé si habéis fijado pero allí al fondo y pongo yo la el este la cámara al fondo se veía como una especie de de mini puzzle así que vamos a no y que mal otra para arriba no desde aquí tampoco llego joder quiero llegar arriba aunque lo más exacto es venirse aquí la verdad quiero llegar arriba para cruzar porque allí al fondo había al pero claro hay que estar arriba hay un minipuble vamos a intentarlo así si no desconectamos la hostia y al fondo se ve una una corrupción vale pues nos venimos aquí este pero igualmente no claro igualmente aquí no me no me sirve de nada mira hay una es que lo estoy haciendo mal hay una plataforma y bien hermosa y estoy aquí dando el salto desde desde el agujero vamos a parar que baje a que rote entero me subo a la plataforma y desde la plataforma será más fácil que desde el agujero ese de y ya cruzamos creo que estaba así si os fijáis ahí arriba es la única zona en la que en la que no hemos estado no le viene por ahí ya creo que aquí estamos bien que hay una zona que no toca que no arrastra y otra que sí esta es la que arrastra vale entonces aquí con cuidadito porque si no pero arrastrame es que no me arrastra pues es como coño hago yo esto estoy perdido ahora mismo donde estoy vale aquí estamos claro que estoy bien dando la vuelta si dejo que esto va a ser más fácil pero estoy aquí haciendo el tonto si cojo y hago que esto de una vuelta da la vuelta da la vuelta ahora me vengo aquí y ahora lo activo coño estoy haciéndonos que estoy haciéndole imbecil intentando hacerlo sin mover porque me da miedo moverlo y que no y que no y no acordarme luego de cómo está pero simplemente están todos arriba coño aquí y y hostia no que coño si tengo que yo estar allá arriba no 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 desenchúfate desenchúfate si necesito estar yo allá arriba esto hay que hacerlo con esto corre corre vale nos venimos aquí ahora sí abre el ojo majo se te acabó vale y esta debería ser ya la última zona un ojo ¿hay alguno más? esto nos baja abajo vale creo que es mejor ir por aquí ¿dónde está el ojo? ¿dónde está el ojo? míralo donde está vale esa puerta deberíamos abrirla ¿cómo? no tengo ni idea que aquí no hay nada ¿no? y simplemente es la salida hay mierda perdemos el ascenso bueno toca esperar un poco vamos otra vez para arriba pero sí la puerta esa tenemos que abrirla porque justo al lado tenemos hay un hay un terminal así que hay que abrir esa puerta vamos para arriba y va vale por ahí es por donde he entrado yo tremenda cagada la he liado no 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 pues no la he liado de hecho se ha abierto esta puerta y ahora podemos cruzar por aquí abajo vale 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 no la he liado vale vamos a quitarnos esto de aquí esta corrupción creo que no ha tirado ninguna cabeza es el ascensor de antes coño que este tiene premio este ascensor no me cae más ahora es más hay algo que pueda tirar no vale terminal vale nos queda uno solo resta un terminal de coño eh que sigue subiendo eso no me lo habías contado tú a mí claro ahora baja para abajo y luego cuando sube tiene dos plantas vale eso no me lo habías dicho tú que subías dos veces vale vale pues venga vamos para arriba uno y vamos para arriba otra vez vale aquí hay corrupción ¿dónde está el ojo? o son simplemente manchas vale parece que son manchas sin más que no hay nada aquí hay una bola de estas esto tiene que ser para dar la luz uy no mierda ya tenemos que esperar no a que de la vuelta entera pues nada vamos a esperar la vuelta entera hay un cofre pero es que no me la quiero jugar a cogerlo vale otra plantita más para abajo vale esto aquí uy esto aquí no falta una que debería estar en este lado puede ser que esté ahí en la plataforma esta de aquí en esta de aquí no este sube también ah mira estaba ahí la he visto la he visto la he visto está en este lado vale vale ya con esto tenemos el último terminal pero antes de activarlo bueno da igual lo activo y ahora me curo la vida ok último terminal vale échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla dirígete y no te confíes vale vamos a curarnos este no plátanos que tenía aquí tengo la vida yo aquí en plátano vale equipo el arco directamente lo voy a aunque no esté roto es hora de con la espada primero vamos a romper esta antes que nada porque no sé es que claro esta es de el problema voy a ponerme este escudo más que nada porque la bestia esta es de es de electricidad entonces nos puede dar aparte de que nos puede dar la corriente tenemos que ir con cuidado no otra porque el arco sí doy por hecho que tenemos que vamos a sufrirlo pero ay no si ahora voy a tener que subir otra vez porque la unidad central necesitará corriente ¿no? ¿o no? ah no tengo que tengo que girarla vale 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 no necesita corriente vale vamos a por la última la última la última la última ira de gano vamos por allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Es que te impone, ¿eh? Bueno, pero... ¡Ah! No tengo nada que me... Existencia al calor, pero al rayo, ¿no? Voy a tirar de fruta, ¿sí? Coño. Que directamente a las flechas no le han hecho nada. Vale, pero... Golpeándole al final... Opa, con su propia medicina. No, 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 no es buena opción esto. Mierda, me ha dado... Voy a quitarme la flecha bomba porque es que la estoy desperdiciando. Sigue, sigue, sigue dándole. Segunda fase. No, 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 que eso tiene pintadas corriente. No, 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 que eso tiene pintadas corriente. ¿Dónde está? Ah, mírala, sigue ahí. Que no le hago nada. Ni la flecha bomba le hacen nada. Se me ha ocurrido algo. ¿Con el imán puedo...? Espérate, pero... No, mierda, lo ha cagado. Quiero ponerle con el imán... Acercarle el este del rayo. Con lo que tira rayos. Pero que lo necesito saber dónde está. Vale, aquí. Tíramelo aquí. Mierda, no me ha dejado tirarlo. Levantarlo. Tío, pero se ha ido muy lejos. Oye, si yo guardo este... No, al final me lo quita. Joder, qué mal. Vale, se acerca. No, pero si se acerca y yo me tiro, pues no. Vale. No sé cómo lo ha hecho, pero le ha hecho daño. Vale, tenía que probar a intentar darle. Tenía un plato que me cogía dos corazones. Ahí está. Madre, 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 madre. Y me he puesto los pendientes de resistencia a la electricidad, ¿sabes? Quizá es el momento de la flecha bomba. No. Es que no quiero gastar los platos buenos. No por nada, sino por... Es que mientras esté envuelto en electricidad es que no le voy a hacer nada. Ahora. No. 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 Qué coño, que no llevo escudo. No, aléjate. ¿Y mi escudo? Ah, míralo. Ah, que me ha quitado. Espérate, espérate, espérate. Que esto es más grave de lo que pensaba yo. Que me ha quitado el escudo y el arma. Me voy a matar, cabrón. No. 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 Link que. Sí, me está poniendo al revés. Pues menos que me estás protegiendo Porque, macho, me estás poniendo al revés A ver si se descarga ahora Tío, tío, tío Es que me hace parry Es que me está haciendo parry el desgraciado No No estoy bien Vamos por culo Estoy viendo que no lo mato Y mi arma otra vez me la ha quitado Es que os juro que no sé cuándo pegarle No sé cuándo pegarle Porque es que literalmente No se queda quieto nunca Y es que encima Cuando puedo pegarle Me hace un parry Qué burrería es esta Yo no recordaba que esto fuera tan heavy Muy bien crash Oh, yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Y como no sé por dónde me va a salir, pues... Es que me da rabia porque ahora de repente no tengo arco equipado. ¿Dónde se ha caído mi arco doble? No lo sé, pero se me ha caído. Tío, es que de verdad, es que no... Qué injusto que es. Es que en el momento en el que le puedo dar, justo coge... Es que da igual las flechas, no le hacen nada a las flechas porque se cubre con el escudo. Y el problema está que cuando se descarga... Por fin, coño. Qué agonía de bicho, por Dios. Qué agonía. Es que no sabía cuándo darle. Porque en cualquier momento que intentara darle, recargaba electricidad y me quitaba 800 de vida. Hostia. Me imagina que hay segunda fase, que haya otra más. ¡Gracias! Mira un corazón Por lo menos Hemos perdido No sé 10-12 platos de comida 20 y pico plátanos ¡Ah! Mi arco, mi arco, mi arco ¡Hostia! Menos más que lo he visto Voy a quitarme el arco triple Y tiene que haber más armas por aquí Me voy a estirar Que me ha ido quitando el cabrón Aquí hay una flecha Sí, pero me daba mucha rabia Que al le tirar una flecha bomba Está en medio de la explosión Y es que no le hacían nada a la flecha bomba Nada Ni bomba, ni normales, nada No hacían nada Ay, perdón Que ahora continúo así Sabía que lo conseguirías Gracias a ti Mi espíritu vuelve a ser libre Y además hemos recuperado a Navoris Al fin Podré desempeñar la labor Que me habían encomendado Que no es otra que ayudarte Ayudarte Estoy deseando que llegue el momento En que te enfrentes a Ganon Dentro del castillo Ya va siendo hora De que le des su merecido Con la ayuda de la bestia divina Por cierto Hay algo que quiero entregarte Se trata de mi poder La temible ira de Urbosa Estoy segura De que te será de gran ayuda Sé muy bien Que tanto la princesa Como tú Habéis sufrido Por lo que nos ocurrió Pero era imposible Que las cosas Resultasen de otro modo Dile Por favor Que no ha sido culpa vuestra Y que no debe seguir Torturándose por ello Al contrario Puede sentirse muy orgullosa Cuida de ella por mí ¿Quieres? Y de paso Ocúpate de Hyrule también Y de paso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!